¿Cómo están? Qué guapos se ven No sé hoy, pero yo los estaba viendo como entrando Y hay vestidos Y hay sonrisas Eso quiere decir que estamos alegres, amén Porque a veces en el cuerpo de Cristo Se siente como que estamos tristes O cansados Pero creo que nos ha estado yendo muy, muy bien En este verano, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir amén? Descansando Estaba hablando con una hermana y dijo Dos años no he descansado tanto Y ahorita dicen, traigo pilas Estoy animosa, ¿verdad? Entonces espero que ustedes también estén descansando Y más que nada es descansando en el Señor, amén Bienvenidos sean todos Yo me llamo Mariel Sánchez Y esta tarde yo voy a traer la palabra de Dios Nuestros pastores están descansando Entonces gloria a Dios Que el descanso que ellos lo necesitan, ¿verdad? Para que Dios siga recobrando esas fuerzas Siga depositando en su espíritu Lo que nosotros necesitamos para seguir adelante Con los propósitos que tiene Dios Amén Ok, so Vamos a empezar Y antes de empezar Yo tengo una pregunta Para cada uno de ustedes Y traje un espejito aquí Si lo pueden ver No lo quiero voltear Porque no sé si la luz va a atajar Pero les voy a hacer una pregunta ¿Están listos? ¿Vengo lista para predicar? ¿Están listos? Ok, si se me duermen ya los perdono Porque de acá puedo ver todo Ok Si están texting también los perdono Porque también de acá puedo ver todo Pero yo estoy lista para predicar Les voy a decir algo Antes me daba miedo Ahora me da miedo que no me da miedo ¿Por qué? Porque Dios es fiel ¿Amén? Ok, la pregunta está aquí Si yo te diera este espejo Y pasaranos Y cada uno de ustedes Se lo tuviera enfrente de ustedes ¿Qué mirarías? Ahora no lo van a contestar a mí, ¿verdad? Porque aquí estuviéramos platicando todo el día Pero ¿Qué mirarías? ¿Qué reflejaría este espejo Si te lo ponemos delante de ti Y empiezas a ser honesto De las cosas de que ves Ya sean las cosas que ves físicas Dirías No, pues yo estoy bien guapa Yo sale mi mamá y mi abuelita Tenemos ojos claros ¿Y qué dirías? O estuvieras hablando de lo personal Yo soy una buena persona Yo soy una buena madre Yo soy mi responsable Yo tengo negocios ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? Espero que cosas buenas, ¿verdad? Pero también si somos sinceros A veces no hay tantas cosas buenas, ¿verdad? Si somos muy, muy sinceros Empiezas a salir Socito, yo te hago la pregunta Si tú estarías delante de Dios Y Él pudiera reflejar Quién tú eres ¿Qué diría Él? En esta tarde Yo quiero darles una palabra Un mensaje Que yo Para serles sinceros Cuando yo le pido a Dios Una palabra para su pueblo La Biblia está muy grande, hermanos La Biblia está muy grande Pero yo le digo, Dios ¿Qué necesitan ellos? Los que van a estar ahí ¿Qué necesitan ellos? Y esto es lo que me dio El título del mensaje Que Dios te está dando a ti Todos digan Me está dando a mí ¿Qué vio Dios? Vamos a inclinar nuestro rostro Vamos a orar Padre, yo te doy gracias, Señor Por tu santa palabra, Señor Que nos has dado, Señor Por medio de los profetas Por medio de los reyes, Padre Por medio de tu Hijo Por medio de cada persona, Señor Para poder obtener este tesoro Donde podemos abrirla Donde podemos leer Donde podemos ver Quién tú eres, Señor Para conocerte más Y conocernos más A nosotros mismos, Padre Cada distracción, Señor Ayúdanos a ponerla a un lado, Señor Porque no valen más que tú Cualquier pensamiento Cualquier dolencia, Padre Te la ponemos delante de tu trono Confiando, Señor Que tú eres fiel, Padre Que tú sigues siendo fiel Y conforme a tu voluntad Tú contestas esas oraciones Y peticiones Abre nuestro entendimiento De nuestra mente De nuestro corazón No importa si somos nuevos O ya tengamos años en el Evangelio Que podamos recibir de tu palabra Y ser nutridos por ella En el nombre de Jesús Declaramos y te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Ahora, quiero saber más o menos Si has estado en la fe Como de un año para abajo Si eres nuevo en la fe O llevas un año Para más o menos saber A quién les estoy enseñando Y predicando esta tarde Ok, ¿qué tal de dos años A cinco años? Ok, ¿y de cinco para arriba? Graduados Amén No todos Y eso es lo que me estaba Enciendiendo el Señor Esta palabra es para Los que ya van maduros Los que ya van a saber La palabra Entonces capten rápido Hoy vamos a estar hablando De un rey El rey David Y cada uno de ustedes Sabe ya más o menos La historia Y para serles sinceros El rey David Es conocido por qué? El hombre conforme a qué? Al corazón Conforme al corazón de Dios Este rey En toda la nación de Israel En todas partes que conocían Al rey David Decían la misma cosa Él es el rey David Es el hombre Conforme al corazón de Dios Es como si yo les digo Oh, sí, conoces a Bianca Sí, ella sirve en la iglesia Ella siempre da anuncios Ella tiene sus tres hijas Y ella es fiel Eso es lo que el rey David Fue conocido Y no por solo por hombre Pero sino por Dios Y lo interesante de Dios Es de que Antes de que el rey David Fuera escogido Antes de que lo ungiera Para hacer sus propósitos Él ya había visto Que su corazón Era conforme Al de Dios En la palabra En primera de Samuel 13 13 al 14 Dice Te has Perdón Aquí lo que estaba sucediendo Es de que Samuel Estaba escogiendo Un nuevo rey Porque el rey anterior El rey Saúl Había sido Irresponsable Con los propósitos De Dios Su corazón Empezó bien Pero resultó mal Entonces Dios Quitó a este hombre Y estaba buscando A un hombre Y la primera de Samuel Dice que estaba buscando A un hombre Conforme al corazón De Dios Para que reinara Y ese eran los propósitos De Dios Y aquí dice Te has portado Aquí le está hablando A Saúl Te has portado Como un necio Respondió Samuel No has cumplido El mandamiento Que te dio el Señor Tu Dios Saúl Lo estaba regañando El Señor Habría establecido Tu reino Sobre Israel Para siempre Dios le había hecho Una promesa Pero se portó mal Ahí cortó Esa promesa Te hubiera dejado Que siguieras Pero no fuiste fiel Y le dice Pero ahora te digo Que tu reino No permanecerá El Señor Ya está buscando Un hombre Conforme a su corazón Y lo ha designado Gobernante De su pueblo Pues tú No le has obedecido Que fuerte Que le diga Tú fuiste fiel Te eligieron Y ahora te vas a ser Reemplazado Y aquí es donde Entra La historia La historia Del rey David Y para serles Sinceros hermanos El rey David Fue conocido Por esto Pero también Fue infiel También tuvo Sus caídas Y si sabes La Biblia Sabes que Caídas Fueron Y les voy a ser Sincera Cuando yo empecé En mi caminar Y empezaba a leer La palabra Una vez Alguien me dijo Sobre el rey David Y habló De la caída Del rey David Entonces Yo lo vi Como a él Como una persona mala Y yo dije Si él hizo eso ¿Cómo Dios Lo pudo usar? Pero lo que pasa Hermanos Es de que Nuestra mirada A veces nos falla Nuestra perspectiva A veces No sé si les ha Pasado Que a veces Alguien te cuenta Alguien de alguien Y empiezas a ver Esa persona mala O fea ¿No les ha pasado? O alguien Les ha contado Alguien Algo de ustedes Pero lo malo Es de que Nomás cuentas Cierta porción Y no cuentas Toda la historia Entonces Hay bastantes detalles Que no son dichos En ese momento Yo dije Rey David ¿Por qué fue Hombre conforme Al corazón de Dios? Si yo sé En la palabra Hay otros hombres Como José Hay otras personas Que no fallaron ¿No deberían De haber sido ellos Nombrado El hombre Conforme al corazón De Dios? Y yo me hice Esta pregunta ¿Qué vio Dios En David? ¿No te has hecho Esa pregunta? ¿Qué vio Dios En alguno De estos discípulos En alguno De esos hombres De la fe? ¿Qué vio Dios En ellos Que los usaba? Que los perdonaba? Entonces Hoy vamos A estar Viendo Un poco más De esa perspectiva De que Dios Ve en estos hombres Pero más bien Para que entendamos Que es lo que Dios Está viendo En cada uno De nosotros Si conocemos Algo de Dios Para alguien más Podemos ver Algo de Dios Para nosotros Amén Están muy callados ¿Están listos? Amén El punto número uno Es de que Dios escogió Al rey David Porque él Estaba viendo Más Él estaba viendo Más allá De la apariencia Y más allá De su acción La palabra Dice que Cuando él Escogió Él mandó Al profeta Samuel Y le dijo Trae a los hijos De Isaí Y aquí Va a ver El nuevo Rey Y él Estaba viendo A cada uno De ellos Y David No estaba allí David estaba Cuidando a qué? A las ovejas Porque era un pastor Y la palabra Le dice Dios está ahí Enseñándole a Samuel Y Samuel Está revisando A todos los hermanos Y él vio El más grande Y dijo A lo mejor es ese Y Dios le dijo Que no ¿Qué le dijo Dios? En 1 Samuel 16 7 dice Pero el Señor Dijo a Samuel No te dejes Impresionar Por su apariencia Ni por su estatura Pues yo Le he rechazado La gente Se fija En las apariencias Pero yo me fijo ¿En qué? ¿Me fijo ¿En qué? Ah Se fija Dios En el corazón ¿Qué está viendo Dios? ¿Qué vio Dios En él? Su corazón Como les dije Dios lo pudo ver Antes De que lo llamara Y luego después En la escritura También se habla De Rey David Que siguió Siendo un hombre Conforme Al corazón De Dios Y la verdad Es de que Dios es el único Hermanos El único Que tiene como Algo para que entendamos Como para Para medir la temperatura Del corazón De alguien ¿Cómo se dice en español? Termómetro Él es el único Que tiene un termómetro Para medir Donde está nuestro corazón Porque nosotros Podemos ver Las apariencias Yo los puedo Ya los vi Todos hermosos Pero yo no puedo Ver el corazón Que está dolido Que está quebrantado Quizás El corazón Que ha sido Dañado Que quiere Hasta lastimarse A mis hijos Mismo O a alguien Más Pero Dios Es el Dios Que ve Más allá De lo que Nosotros Hacemos Y más allá De lo que Nosotros Vemos Y esto es Importante Porque mientras David estaba Haciendo Las cosas Comunes Las cosas Que nosotros Pensamos Pues no tienen Importancia Como en la casa ¿Qué hacemos? Lajamos la ropa La ponemos Ayunacía Quizás La doblemos Como en siete Business days ¿Verdad? Cocinar A los niños Y cocinar Y más tengo hambre Ya me acabas De pedir comida Otra vez Hermanos Dios estaba Tan Atento A quien David Era Pero era En esas cosas A diarias Le estaba enseñando Cómo ser un pastor A cuidar Muchas ovejas Le estaba haciendo Cómo ser fuerte Cuando se le presentaba Un león Y tuvo que Derribar Un león Y todos Estos animales Para cuidar A estas ovejas Dios estaba En esas cosas Dios estaba Viendo Cómo Él se comportaba Qué es lo que Él estaba Haciendo Y lo interesante Es de que David Tuvo un corazón Tan noble Más noble Que sus hermanos Que estaban Altos Que estaban Ya en la guerra Que tenían Más Experiencia Pero Dios Estaba Viendo Su corazón ¿Sabes Que Dios Ve Qué haces En el trabajo Cómo Haces En el trabajo Nos debería De dar Un poco Como de Vergüenza ¿Verdad? Como Créanme Es Palabra De Dios Si venimos Aquí Para pasar Rato Irnos ¿Para qué Venimos? Pero si venimos Para que Dios Háblame Yo no me quiero Quedar igual Yo quiero Cambiar Ese es el corazón Que Dios Quiere estar Viendo ahorita Que tú abras Tu corazón Que digas Yo no lo sé Todo Yo necesito Más de Dios Amén Solo Dios Tiene esa habilidad De ver Y yo cuando Estaba Preparando Este mensaje Yo sentí Muy fuerte Que hay muchos De ustedes Y si hay Solo uno Te lo digo Por el uno Cosas se han Dicho de ti Cosas se han Dicho de ti Por tus acciones Quizás malas Quizás hubo Un tiempo Que tuviste Un corazón Que no fue Conforme a Dios Quizás Antes de conocer A Cristo Yo te vengo A decir Que Dios Te perdona Ya no te Tienes que Correr Ya no te Tienes que Hide Esconderte Dios ya te Perdona Y tienes que Caminar Con ese Perdón Porque las Personas Vieron todo Eso Pero Dios Ve tu Corazón Y Él Viene a Cambiar tu Corazón Amén Que más Dios Vio En el Rey David Que Él también Quiere ver En nosotros Que más Vio Dios Vio Que Él Fue un Hombre Que falló Pero tuvo La humildad Y el Arrepentimiento De corazón ¿Algún Pecador En esta Casa? Yo levanto Las Somos Pecadores Salvados Por la Gracia De Dios Si no Fue por Lo que Él Hizo Todos No tenemos Perdón No tenemos Nada En esta Vida No tenemos Una promesa Ir al cielo Nada Y Él David Reconoció En su Pecado Lo que Él Hizo Y Reconoció A Dios Vamos a Hablar De lo Que Hizo David ¿Se Recuerdan Que fue La mayor Falla Que se Habla? Porque Tuvo Muchas Fue Líder Y Guerrero De La Guerra Pero Una De Las Cosas Que Falló Fue Moralmente Él Vio Una Mujer Que Se Lama Bet Sabé Y No Cualquier Mujer Era La Mujer De Un Amigo De Un Líder De Guerra Que Él Tenía Y La Tomó Y La Embarazó Y Después De Haber Hecho Lo Que Hizo Quiso Tratar De Quitar Su Pecado Ahora Es Fácil Y Luego Como Wow No ¿Por Que Hizo Eso? Pero Hay Que Reflejar Hermanos ¿Cuándo Fue El Último Pecado Que Nosotros Estábamos Escondiendo Que Lo voy A Hacer Pero Nadie Me Va a Ver Lo Hice Pero No 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 Si Hago Esto Y Acomodo Esto Nadie Lo No Lo Yo Lo 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 Que L Dios Ve Es Cuando Cometemos Fallas Y a Todos Los Demás Los Podemos Engañar Pero Adiós No Y lo que sucedió en la historia de David Es de que como ella salió embarazada Él trató de regresar al esposo Para que tuviera relación con ella Para decir Ese es su hijo Y como él no regresó Porque él estaba ya cumpliendo la batalla Lo mandó matar Se cumplió dos pecados Contra la familia y contra Dios Y dice la palabra Que pecó Y mató a este hombre Pero luego vino alguien a corregirlos Que era el profeta Natán Le vino y le dijo Y lo corrigió Y le llamó la atención ¿Cuándo fue la última vez que alguien nos ha llamado la atención? No se siente bonito ¿verdad? Nos cala Pero algo que yo estaba reflejando Es que desde chiquitos Nuestros hijos no nos gustan Y a nosotros no nos gusta Que nos corrijan ¿verdad? Se siente incómodo Ay hice algo mal Y otra vez Y otra vez Pero un padre que ama a sus hijos ¿Los qué? Los corrige Y los veo Y me siento como que los estoy regañando Pero esto no es un regaño Esto es el amor de Dios Que viene a confrontar Que viene a confrontar nuestras cosas Las cosas que están en nuestro corazón Para que podamos reflejar el reino de Dios En nuestras vidas Entonces cuando él Cayó y cuando pasó todo eso Y fue confrontado Él admitió que él había pecado contra Dios Y cuando yo estaba estudiando esto Tuve como una pausa Y dije ¿Sabes qué? Voy a ver una película Puse ahí en la tele Películas de fe ¿Verdad? Ya había estudiado mucho Y luego me llamó la atención Una película que se llamaba A Taste of Sin Como una prueba del pecado Y se trataba de la misma cosa Que estaba predicando Se trataba de un predicador Que era conocido Que era muy muy conocido Y él cayó en adulterio Con una de las mujeres de la alabanza Y no sé si la han visto ¿Verdad? Pero en corto Él cometió ese adulterio En el momento se sentía bien Él quería Estaba atraído a esta mujer Y la mujer también Resulta que la mujer había estado enamorada de él Y cometieron este adulterio No nada más contra uno al otro Contra sus esposos Pero era contra Dios Yo no sé si hemos parado de ver el pecado Como un pecado que es Solo entre nosotros O que empezamos a pecar contra Dios Entonces lo que sucedió Es de que este hombre Este hombre Le dice a ella Te quiero mucho Tienes relación Y ella sale embarazada Igual que el Rey David Pero en esta historia Este hombre le dice Ve y necesitas tener un aborto Es afortunadamente hermanos La palabra de Dios dice Que el pecado Da vida Sigue dando vida y vida y vida Y luego da ¿Qué? Muerte El pecado Por tan sabroso Por tan rico Que se sienta en un momento Viene a darte muerte Nos viene a matar Y no estoy hablando De las personas Fuera de Cristo No estoy hablando Antes de Cristo Estoy hablando de Dentro de Cristo Porque pecado sigue hermanos No te me duermas ahora El pecado sigue Y ahorita siento Con esta palabra Yo le dije a Dios Ay Dios ¿Por qué me das algo fuerte? Dice porque el tiempo Se acaba Mariel El tiempo se está acabando Pero lo más triste Es de que nosotros Nos estamos acabando Nosotros mismos A veces los más tristes Somos los cristianos Y digo yo ¿Por qué? Por el pecado Que no sacamos Fuera de nuestra vida Que no confesamos Solo tienes que decir Yo estoy haciendo esto Ayúdame Dios Para voltear Y sabes que Dios es fiel Dios es fiel Dios es fiel Y por eso te predico De David Porque fue fiel a David Va a ser fiel a ti Y en esa historia La muchacha Se viene muriendo Literalmente Él pensó Yo voy a Que tenga un aborto Y voy a deshacerme Del niño Y se murió la señora No podemos calcular El pecado Tenemos que sacarnos Porque tú no puedes Calcular el pecado ¿Sabías eso? A veces en matrimonios Vamos a hablar Un poquito de eso A veces en matrimonio Hay mensajes Que se mandan Y espero que no sea aquí Y pensamos Que nadie se va a dar cuenta Nadie se va a dar cuenta ¿Cómo? Si lo resborro Si esto Si el otro Y calculamos ¿Sí o no? Calculamos ¿Quién se va a dar cuenta Quién no? Pero Dios Todo lo ve hermanos Y creo que Dios No te expone Para que seas avergonzado El pecado mismo Te delata En esta historia La mujer se murió Y todo el mundo Se dio cuenta Y la consecuencia Fue aún Fue bien triste Porque todos Se dieron cuenta Y todo lo que se conocía De este pastor Ahora la gente Ya no confiaba en él Ya no confiaba En lo que él iba a predicar Todo lo que él había hecho Y así nosotros Venimos a la iglesia Conocemos de Cristo Tenemos un matrimonio bonito Levanta tu mano Si tienes un matrimonio No perfecto Pero lo tienes Gloria a Dios Una de mis hermanas Estaba haciéndole tortillas Al hermano Gloria a Dios ¿Alguien más hace tortillas? Ok Todos vamos a la casa de ella Entonces Ni modo Te toco Por ser responsable Pero El pecado Nos 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 quita De esas bendiciones De nuestra familia Viene a tratar De crear División Yo no sé Si usted tiene Una familia dividida Pero desafortunadamente La mía Dividida ¿Por qué? Por el pecado Por la falta de perdón Por la falta de hablar Si que si fuera Tan difícil Hablar Y me ofendices ¿Pues qué? ¿Por qué te hice? Bueno Te compro comida Vamos a platicar Vamos a arreglar a esto Ese es el pecado No tenemos que ir A lo más grande Son esas cositas chiquitas Que están afectando Nuestras vidas Están afectando A nuestros matrimonios Están afectando A que no confiemos En nuestros hijos Y nuestros hijos No hablen con nosotros Y así estamos Y algo que Que este hombre hizo Que también lo hizo David Y me llamó Tanta la atención Que este hombre Se arrodilló Delante de Dios Y le dijo Perdóname Dios No tan solo Pequé contra ti Pero ahora esta mujer Se murió Una sierva de Dios Y un hijo Y un hijo Que por cierto Su esposa No le podía dar hijos El hijo que Él iba a tener Ahora estaba muerto Terrible Y en la misma manera El rey David ¿Qué crees que sucedió Con ese hijo Que tuvo con esa mujer Betsabe? ¿Qué crees que pasó? El profeta le dijo Tu hijo va a morir Y a los siete días ¿Qué crees que pasó? Murió ¿No crees que hubo Ese dolor? Ya había visto Y cargado Con la muerte De el esposo Y ahora La muerte De su hijo Pero este Es el hombre Conforme Al corazón De Dios Pero algo Que pasa hermanos Es que Dios Ve Tu corazón Humillado Cuando te humillas Y cuando te arrepientes De corazón En Salmo 51 Lo voy a leer todo 51 1 al 19 Dice Este es David Abriendo su corazón Cuando tú abres tu corazón Nadie te escucha Pero Dios Quizás tu esposo Pero Dios Escucha tu corazón Y le dice Ten piedad De mí Oh Dios Conforme Esto pasó Esto lo escribió Después de esto Que fue confrontado Y el pecado Ten piedad De mí Oh Dios Conforme a tu gran amor Conforme a tu misericordia Borra mis transgresiones Lávame de toda mi maldad Y límpiame de mi pecado Yo reconozco mis transgresiones Siempre tengo presente ¿Qué? Lo que él había hecho Su pecado Yo reconozco mis transgresiones Siempre tengo presente Mi pecado Y contra ti He pecado Solo contra ti Y he hecho Lo que es malo Ante tus ojos Por eso Tu sentencia Es justa Y tu juicio Irreprochable Yo sé que soy pecador De nacimiento Pecador Desde que me concibió Mi madre Yo sé que tú me amas Que tú Que tú amas la verdad En lo íntimo En lo secreto Tú has enseñado Sabiduría Purifícame Con hisopo Y quedaré limpio Lávame Y quedaré más blanco Que la nieve Anúnciame gozo Y alegría Infunde gozo En estos huesos Que me has Quebrantado Aparta tu rostro De mis pecados Y borra Toda mi maldad Crea en mí Oh Dios Haz en mí Oh Dios Un corazón Limpio Y renueva Un espíritu Firme Dentro de mí No me alejes De tu presencia Ni me quites Tu santo espíritu Devuélveme Mi alegría De mi salvación Que un espíritu De obediencia Me sostenga Así enseñaré A los transgresores Tus caminos Somos nosotros Los transgresores Así enseñaré A los transgresores Tus caminos Y los pecadores Se volverán a ti Dios mío Dios de mi salvación Líbrame de derramar sangre Y mi lengua Alabará tu justicia Abre Señor Mis labios Y mi boca Proclamará Tu alabanza Tú no te deleitas En los sacrificios Ni te complaces En los holocaustos De lo contrario Te los ofrecería El sacrificio Que te agrada Es que hermanos Un espíritu Quebrantado Eso es lo que Le agrada a Dios David sabía Aquel espíritu Quebrantado Es lo que Alababa Y agradaba a Dios Tú Dios No desprecies El corazón Quebrantado Y arrepentido En tu buena Voluntad Haz que Prosperación Levanta Los muros De Jerusalén Entonces Te agradará Los sacrificios De justicia Los holocaustos Del todo Quemados Y sobre tu altar Se ofrecerán Novillos Dios vio El arrepentimiento De David Yo le doy Gracias a Dios Que vi el arrepentimiento De este hombre Porque hay una cosa Que cuando escuchamos Alguien se arrepintió Rey David se arrepintió Pero cuando tú lo ves Yo vi a este hombre Así Perdóname Dios Perdóname Con lágrimas Y lágrimas Y lágrimas Y lágrimas Un corazón De veras Quebrantado Y arrepentido Y me tocó Mi corazón Y yo dije Señor Cuando fue la última vez Que yo me quebranté Delante de ti Y te pedí perdón Por mis transgresiones Y si les soy sincero No encontraba La fecha Hermanos No encontré Una fecha Donde digo yo Me acuerdo Que yo lo hice Y si somos sinceros Porque quiero ser Honesta Con ustedes Para que tú puedas Ser honesta Con Dios Cuando fue la última vez Que le pedimos Perdón Por nuestras transgresiones Cuando hablamos Mal de personas Cuando pensamos mal Cuando no le creemos A Dios Cuando somos Desobedientes Cuando Dios Nos ha dicho Su palabra Y volteamos Cuando hemos pecado Contra nuestro hermano Ellos nos quieren amar Y nosotros Porque no queremos Perdonar Les hacemos el feo Tenemos que Tener un corazón De esa manera Quebrantado Delante de Dios Podemos Podemos Tener Como dicen En el servicio De aquí para acá Dios te alabamos Y Dios está viendo Que El corazón El corazón Es tan Interesante Porque quiere Todo Menos lo bueno Sabes tú Que tú le tienes Que hablar A tu corazón Y decir Alaba a Dios Tú te tienes Que entrenar Y decir Yo sé Que Dios Ha sido bueno Tengo que entrenarme A buscar el bien Y lo que Dios Me enseñó Fue que Este grupo Iba a ser el maduro Y digo Gloria a Dios Porque cuando ustedes Lo confirman Digo Wow Dios Tú no te equivocas Y él me estaba enseñando Hay muchos Que han endurecido Su corazón Y han regresado De donde lo sacó Dios Pero como nadie Les dice nada Porque somos adultos Nos respetamos Uno al otro Seguimos Pero Dios Está diciendo Tú sabes Que no debes De hacer eso Poco fuerte ¿Verdad? Pero yo lo recibo Hermanos Espero que tú Lo recibas El arrepentimiento Es lo que Dios Ve Y un corazón Humillado Ante él La última cosa Que también Dios vio De este hombre Fue los salmos Como ofrendas De ese reconocimiento Él escribió La mayoría Parece que 77 76 De los salmos Que están escritos Están En medio de la Biblia Y este fue Un hombre de guerra Un hombre que Huyó de Saúl Y si te sabes La historia Te cansas De leer su historia Porque pasó Cosa tras cosa Tras cosa Mas una cosa No se lo olvidó Es darle gloria Y honra a Dios Sus labios Dicen Salmos 34 Dice Bendeciré al Señor En todo tiempo En lo bueno En lo malo En todo tiempo En la mañana En la tarde En todo el tiempo Lo alabarán Siempre mis labios Mi alma Se gloria En el Señor Lo irán Los humildes Y se alegrarán Engrandezcan Al Señor Conmigo Exaltemos A su nombre Busqué al Señor Y el que Me respondió Busqué al Señor Y me respondió Me libró De todos mis ¿Qué? Temores En el 4 dice Busqué a Jehová Y él me oyó Y me libró De todos mis temores Esto fue Ya después De que él Había pecado Y había hecho Todo lo que había hecho Después de que Ya su hijo Se había muerto Dios Lo restauró Y él siguió Sirviendo a Dios Y siguió sirviendo A Dios Y la palabra De Dios Dice que Él estaba Con él Desde el principio Cuando Dios Lo ungió Por medio Del profeta Dice que El Espíritu De Dios Estaba con él ¿Qué pasó Con Saúl? El Espíritu De Dios Se fue ¿Por qué? Porque fue infiel A Dios Y la palabra Es tan fuerte Que dice Que un espíritu Malo Fue enviado Por Dios Para que lo Atormentara ¿Por qué? Porque había sido Infiel Ante Dios Hermanos Nuestros pecados Tienen consecuencias Y no te estoy diciendo Que no alcanzas La gracia de Dios No Para eso Necesitamos a Dios Pero yo te estoy diciendo Que esta palabra Es como una palabra De advertencia Si somos honestos Muchas de las cosas Que nos pasan En la vida No es Por nadie más Sino nosotros ¿Sí o no? El que tiene El Espíritu De Dios En este lugar Lo va a reconocer Porque El Espíritu De Dios Se nos ha dado Para ser más Como Cristo Entonces cuando tú Escuchas una palabra Y dices Está fuerte Pero me hace Más como Cristo Te mueve un poquito Aunque sea un poquito Al pie Para que pienses Para que Tengo que cambiar Para hacerte Más como Cristo El propósito De Dios Es que tú Seas más Como Cristo En la palabra De Dios En Hebreos En Hebreos Hay una lista Larga De los hombres De la fe Y empieza A hablar De Noé Empieza A hablar De Abraham Y empieza A hablar De que estos Fueron hombres No perfectos Tuvieron sus fallas Pero estos Eran hombres De la fe Y los escribe Para que nosotros Tengamos de referencia Y allí está David El hombre Conforme al corazón De Dios Yo le doy Gracias a Dios Que Dios No nada más Ve nuestro pecado Pero que ve Todo Que ve al principio Como nos estaba Preparando Para ser padres Para ser esposos Y ahora en la batalla Cuando ahora Te toca la prueba Acá Pero le doy Gracias a Dios Que no ve Nada más Nuestro pecado Cuando caemos Que no ve Nuestra desobediencia No ve Nuestro corazón duro Pero que Él ve todo Pero yo te animo Hermano Porque Dios No puede hacer el todo Así como Saúl Falló Y no se volvió Contra Dios No se volvió Para Con Dios Que no Dejó que Dios Trabajara en su corazón No vayas a ser un Saúl Mejor Humillate delante de Dios Como un David Y fallas Y todo Para que Él Pueda ver en ti Ese corazón Y decir Esa mujer Falló Pero se levantó Creyó En mí En mi perdón Y le siguió No importó Quién dijera qué No importó Lo que le pasó Pero creyó En el Dios Todopoderoso Que lo salvó La salvó Ya para terminar Esta lista De hombres de fe Es para que nosotros Seamos como ellos No sé si te ha pasado La palabra de Dios Dice que nosotros Tenemos que Ser como Cristo ¿Verdad? Pero como un pecador Puede ser como Cristo ¿Podremos en esta vida Ser como Cristo Totalmente? No No podremos ser Completamente como Cristo La palabra de Dios Dice que Él nos lava Que Cristo ve Que Dios ve a Cristo En medio de nosotros Pero nosotros somos Un proceso Que toma tiempo Para seguir siendo Como Cristo Pero lo que Dios Me estaba diciendo es Yo quiero que mi pueblo Se vea como Cristo Pero cuando tú Tengas un momento De debilidad Y sientas ¿Quién me puede entender? Porque Cristo es perfecto Y tengo que ser Como Cristo Pero cuando tengas Un momento de debilidad Tú puedes Ser de referencia A la historia de David Y decir ¿Sabes que Dios? Yo la he regado Pero así como David Tú dijiste Algo grande Y bueno de Él Por favor Ayúdame A ser a una mujer O un hombre Conforme al corazón De Dios ¿Quieres ser Un hombre O una mujer Conforme al corazón De Dios? ¿O quieres seguir Como llegaste? La decisión Es personal Pero yo te animo Que no cierres Tu corazón Cierra tus ojos Ahí ¿Dónde estás? Después de esta Predicación Yo sé que Dios Te estaba mostrando Algo ¿Sabes por qué No nos arrepentimos O cambiamos Nuestro pecado? Porque sentimos Que no podemos Esto es muy grande Ya lo he hecho Tantos años Ya he estado aquí Es forma de ser Es la forma Que yo quiero vivir Es con la persona Que quiero estar Etcétera Etcétera Y muchos De ustedes También Su corazón Está tan frío Con Dios Y no nada más Con Dios Hermanos Con las personas Alrededor de ustedes Y no se dan cuenta Pero Dios No quiere eso Para tu vida Quiere que tu corazón Sea para con Él Que esté Conforme a su voluntad Pero que sea Moldeable Conforme a su voluntad Donde estás Habla con Dios Y dile Yo te he fallado En esto El arrepentimiento Es algo que a veces Nos hace sentir Incomodos Pero es lo más Liberante Que puedes hacer Porque cuando lo dices Ya nadie te puede acusar Porque Él ya Se lo has dicho Ya dices Aquí está Dios Mi pecado He pecado Contra ti Con esto He dicho esto No te he creído He estado Haciendo esto No nada más Contra ti Pero también Contra mi familia Contra mi cuerpo Contra las personas Alrededor de mí Perdóname Señor Si tú necesitas El perdón de Dios Aquí está el perdón de Dios No te vayas sin Él No te vayas sin Él No te vayas Otros 10 años Sin pedir Y aceptar El perdón de Dios Gracias Espíritu Santo Porque a veces Porque a veces Las palabras Señor No nos gustan A veces queremos Algo diferente Padre Pero tú sabes Lo que necesitamos Señor Tú eres un Dios Tú eres un Padre Que das a tus hijos Lo que necesitan Padre Y te doy gracias Señor Que tú quieres Que tus hijos Sean libres Señor De condenación De culpabilidad Que seamos libres Hasta de uno mismo Padre Padre yo te pido Por cada persona aquí Cada uno de ustedes Quiero que hagan esto Que pongan su mano Delante de ustedes Y que Que figuren Como que Se imaginen Como que es una copa Y saca todo Volteala Saca todo Lo que tú piensas Lo que tú quieres Sácalo Sácalo No te ha hecho nada bueno Sácalo Te estás amargando Sácalo Para que Dios Pueda venir a llenar De su bondad De sus palabras Sácalo Cualquier cosa Que te aparte de Dios Sácala de tu vida No la necesitas Y deja que Dios Te traiga Lo que sí necesitas Lo que te va a dar vida Lo que te va a ayudar A que tú te veas Conforme a Dios Y su imagen Padre te doy gracias Señor Y aquí estamos Señor No nos apresuramos No te apresuramos Aquí está nuestra vida Señor Y la sacamos Cada cosa inmunda Cada pensamiento Ayúdanos Padre Las cosas que decimos Las cosas que pensamos Cualquier cosa Inmunda Señor Cualquier cosa Que viene Señor Del pecado Que viene de quien somos Perdónanos Señor Que no nos hagamos Señor Tontos Pero que recibamos Ese perdón Señor Aún siendo ya Más creyentes Aún siendo más En la fe Padre Perdónanos Señor Y te pido Señor Que a través De este perdón Tú puedas Ahora restaurar Ahora puedas Sanar Señor Las cosas que Solo tú sabes Que necesitan Sanación Si estás ahí Cierra tus ojos Si estás ahí Nunca has recibido A Cristo Nunca has recibido El perdón de Dios Nunca lo has aceptado Como tu Señor Y Salvador Levanta tu mano Nadie está viendo Y la verdad No importa Que te vean Levanta tu mano Si dices Yo necesito El perdón de Dios Yo quiero Yo quiero regresar A Cristo Dios te ve Que no te dé vergüenza Que no te dé vergüenza Más vergüenza Nos debería dar Lo que hacemos Perdónanos Dios Pero levanta tu mano Y yo necesito El perdón Y Dios te ve Así como vio a David Que se humilló Y dijo Señor Perdóname Ve mi corazón Contrito Y humillado Así Levanta tu mano Y yo recibo Señor Ese perdón Que necesito Gracias Gloria a Dios Vamos a orar juntos Padre Porque eres mi padre Perdóname Que he pecado Contra ti Yo te doy Gracias Por el perdón Y porque tu sangre Cubre cada cosa Que yo he hecho Que tu espíritu No se vaya De mi Pero más que venga Y me encamine A la verdad Ayúdame A no pecar Contra ti Y ayúdame A no pecar Contra mi hermano Ayúdame A vivir una vida Conforme a tu voluntad Para que cuando tu regreses Tu puedes encontrar Que tu puedas ver Un hombre Y una mujer Conforme a tu corazón Recibimos tu amor Y tu perdón En el nombre De Jesús Amén Y gloria a Dios Por cada uno De ustedes Espero que La palabra Caiga en su corazón Y que dé fruto Que podemos seguir haciendo Seguir buscando Más de su presencia Que podemos seguir haciendo Seguir Llevando Delante de Dios Lo que hacemos Para recibir Ese perdón Y poder continuar A vivir Esa vida Que nos ha llamado Gloria a Dios Dios les bendiga Amén